Hay una denuncia que se basa en investigaciones hechas en Perú que señalan que el presidente de ese país, Pedro Castillo, un maestro de enseñanza pública, habría plagiado su tesis universitaria que tenía que ver con el tema referente a la equidad de género justamente en la educación. Más de la mitad de la propuesta que hizo para lograr su grado académico habría sido plagiado, un 54% según informes. La información la ventilaron medios de comunicación peruanos y la Universidad César Vallejo que confirmó que efectivamente hay un ilícito. Como dato que llama la atención, el marco teórico, es decir, la primera parte de la tesis en la que encasilla su investigación es una copia de un artículo de una académica costarricense de apellidos Araya Humaña. Ahora la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra el presidente por presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Claro, porque ha recibido después de su grado académico un dinero que ha pagado el Estado porque era hasta hace poco un maestro. El mandatario señaló que son ataques de oposición política que tiene tinte político y que es parte de un plan desestabilizador. Sin embargo, fueron las autoridades de la universidad las que confirmaron la autenticidad de la investigación entregada a un programa televisivo.